El sistema de pensiones en España es un sistema de reparto puro, contributivo, yo diría que de los más puros que hay en Europa. ¿Qué significa esto? Pues significa que las contribuciones que se hacen al sistema cada año por parte de los que trabajan, los activos, se gastan íntegramente ese año en pagar las pensiones a los jubilados. Por eso se llama sistema de reparto. Es decir, no hay ningún ahorro acumulado. Cuando a finales del siglo XIX el canciller Otto von Bismarck creó el primer sistema público de pensiones, estableció la edad de jubilación en 70 años. Como la esperanza de vida rondaba los 45 años, apenas había pensionistas y el dinero recaudado terminaba en las arcas del Estado. Más allá del beneficio económico, Bismarck consiguió además ganarse a la clase trabajadora y neutralizar con ello el auge de la oposición socialista de izquierdas. Pero las verdaderas intenciones de esta medida salieron a la luz en el debate parlamentario previo a su aprobación, cuando Eugen Richter, líder de la oposición liberal, preguntó a Bismarck «Señor canciller, ¿es usted consciente de que si sale adelante este proyecto de ley va a hacer dependiente a todo el pueblo alemán de por vida del Estado?» Entonces Bismarck pidió la palabra, se levantó y respondió «Ese es precisamente mi objetivo». Fíjense la trampa semántica, ¿eh? Seguridad social. ¿Quién va a estar en contra de algo que es social y que además es seguro? Pues bien, si algo caracteriza a la seguridad social es que ni es seguro ni además es social. Es decir, no hay ninguna garantía jurídica de que el día de mañana se vayan a percibir las pensiones. En aquel momento, por cada pensionista el gobierno contaba con 52 trabajadores activos. Actualmente, sin embargo, las condiciones económicas han cambiado mucho. Lejos de los 52 trabajadores activos con que contaba Roosevelt para pagar la pensión de un solo jubilado, hoy en día la media tanto en Estados Unidos como en Europa se ha rebajado a dos. No es seguro, no es seguridad. Pero tampoco es social, porque la mayor parte de las contribuciones las pagan los más vulnerables, los trabajadores que tienen unos salarios más bajos. Y en general, de manera agregada, los trabajadores están pagando, por término medio, unas pensiones que son superiores, por término medio, a los salarios que ellos perciben. Luego, aquí lo que hay es un trasvase de renta de los más pobres hacia los más ricos, en términos agregados, que son los jubilados. Ya el mismo 17 de julio de 1936, en el documento por el que se adhiere a los rebeldes, Franco hace de la justicia social y la redistribución de la riqueza una de sus principales reivindicaciones. Poco tardaría en aplicarlas. A lo largo de la guerra civil, en los territorios que iba ganando, su puesta en práctica sería una de sus principales bazas para ganarse a buena parte de la población, aterrorizada ante las políticas comunistas del otro bando. Un buen ejemplo fue precisamente el de acabar con el régimen de capitalización en el retiro obrero, hasta entonces vigente en toda España. Una vez ganada la guerra, Franco no abandonaría nunca su fe en la justicia social. Enemigo, por igual del comunismo y del liberalismo, hizo de las políticas sociales el pilar fundamental de su régimen y con ellas construyó no solo la seguridad social en España, sino el imaginario colectivo que aún hoy día la sostiene. El gran artificio que hizo Roosevelt, como hizo Franco en su momento en España, cuando ponen esta cosa, es crear la ficción de que hay una cuenta aparte, que hay un Instituto Nacional de la Seguridad Social aparte, que tiene sus cuentas apartes y que es sostenible o no sostenible, dependiendo de las aportaciones. Todo va para el Estado. ¿Cuál es la cartera de una ucha de las pensiones? ¿Qué tiene en cartera esa ucha? Porque la gente piensa que es un cerrito lleno de billetes. ¿Pero qué tiene en cartera? A día de hoy tiene títulos de deuda del Estado español. O sea, antes tenía alguna deuda holandesa o tenía alguna deuda francesa, pero básicamente tiene títulos de deuda del Estado español. Esto es. El Estado español, Aznar o Zapatero, que fueron los que más dotaron, dota tantos miles de millones de euros al fondo. ¿Y el fondo qué hace con ese dinero? Pues compra títulos de deuda y le devuelve el dinero al que lo puso. Y acaba de tener unos títulos de deuda que rinden interés. Sí, pero si interés es pagado, los compra títulos de deuda. Es un argumento circular. Desde el punto de vista contable, a ver, si una empresa hiciera esto, metían en la cárcel a su director financiero. Era como si dos, una familia tuviera dos cuentas corrientes y se estuviera prestando dinero de una cuenta corriente a la otra de forma circular. Que la famosa ucha de las pensiones se haya descubierto vacía no es lo más grave. Lo peor es que esa gran ficción, alimentada durante años por los distintos gobiernos, ha desincentivado de un modo directo el ahorro privado, que es el gran motor de las sociedades prósperas. Al haber hecho creer a la población que sus contribuciones se guardaban en una supuesta cuenta aparte, que serviría para asegurar sus futuras pensiones, se ha desactivado la principal razón de ahorro de las personas, que era precisamente el ahorrar para el momento de la vejez. Y es que en la medida en que los que ahora estamos trabajando confiemos que cuando nos llegue la hora de jubilarnos el día de mañana, nuestros hijos y nietos van a hacer lo mismo que ahora nosotros hacemos, es decir, financiar a los jubilados, pues en esa misma medida no sería necesario ahorrar. Claro, eso descapitaliza a las sociedades, porque el ahorro para las pensiones es el mejor ahorro, porque es un ahorro a largo plazo que permite capitalizar y diseñar a largo plazo la formación de capital de un país, frente al ahorro más a corto plazo. Entonces, es el ahorro ideal, pero claro, lo desincentivas por completo. Y este tiene un efecto muy perjudicial sobre el desarrollo económico, porque una tasa de ahorro más baja significa menos inversión, significa menos equipo capital disponible por trabajador, y significa, por tanto, menor productividad y salarios más reducidos. La tasa de sustitución es el porcentaje que supone la pensión de jubilación respecto al último sueldo percibido en la etapa laboral. Viendo los datos de los países de nuestro entorno, no cabe duda de lo relativamente altas que son las pensiones en el sistema español. Más concretamente, el Banco de España estimó en 2017 que de media, por cada euro cotizado, se recibirían nada menos que 1,74 euros de prestación. Es decir, con lo cotizado en una vida laboral, seguramente no se compraba ese tipo de pensión. Eso lo estoy diciendo, no que sean generosas, para nada son generosas. Serían más generosas probablemente en un sistema de capitalización, pero el sistema de capitalización también, hay que decir que el sistema de capitalización tiene que ser también con un ahorro elevado. La gente se está quejando, por ejemplo, del sistema chileno, que las pensiones ahora son muy bajas, pero las pensiones chilenas son con una retención del 10%. En cambio, las nuestras son del 36%. Luego vemos cómo, por tanto, todo es un círculo vicioso. Un sistema basado en la coacción que perjudica, sobre todo, a los más vulnerables, que además destruye el ahorro y ralentiza la acumulación de capital y el desarrollo económico en perjuicio, precisamente, de las clases trabajadoras, que son las que, cada vez con más dificultad y soportando el peso, como si fuera una losa cada vez mayor, financian el sistema. Para mantener oculto el verdadero coste del sistema y venderlo a la población y que la población en general acepte pacíficamente la coacción a la que se ve sometida, pues vendió que las contribuciones, la mayor parte las pagaba la empresa. No, la paga siempre el trabajador. Eso está claro. Cuando un empresario hace el cálculo de cuánto le cuesta un trabajador, cuenta todos los costes, incluido la higiene, la seguridad, etc., todas las vacaciones, todo eso lo suma a nivel global y después lo divide. Lo va a decir, hay que darle tanto para la expresión, hay que darle tanto para la higiene, hay que darle tanto para el pago de vacaciones, y así, pues simplemente, pero él calcula un monto, a lo mejor probablemente anual, no sé, pero él calcula un monto anual de cuánto le va a producir el trabajador y después lo divide. Por eso sería muy importante que se elevaran al bruto todos los salarios para que se hiciera evidente para toda la ciudadanía que en realidad está ganando mucho más, está ganando un 37% más, pero que se le quita ese 37% para pagar las pensiones de ese año a través del sistema financiero de reparto. Para una persona que esté ganando 1.500 euros brutos en su nómina, esa persona en realidad tiene un salario que realmente esa es la base de cotización que se utiliza para calcular en un futuro su pensión, es de 2.000, con lo cual la empresa ya está pagando un 25% de la totalidad de su salario en concepto de impuestos. Esto deberíamos verlo para saber realmente cuánto estamos ganando nosotros, aunque lo está pagando la empresa. De esos 1.500 euros brutos se nos quedan al final en 1.250 más o menos netos. Estoy hablando de un salario medio. Con estos 1.250 netos vivimos y aproximadamente de todo lo que consumimos, el 20% se van en impuestos directos, que son el IVA de todos los productos, por mencionar el más común. En definitiva, aproximadamente el 50% del salario de una persona milieurista son impuestos. Esto a lo largo de una vida asciende, para un salario medio, a medio millón de euros. La pregunta que yo lanzo es, ¿es esa persona menos hábil que el estado de bienestar para gestionar ese medio millón de euros y pagarse sus pensiones, su educación o su sanidad? Y es que el sistema de pensiones basado en el reparto se basa en un paternalismo trasnochado, que si lo pensamos bien es esencialmente incompatible con lo que es una democracia, lo que supone una democracia sana y madura. Porque, fíjense ustedes, se nos considera lo suficientemente maduros y mayorcitos como para votar cada cuatro años y elegir a nuestros gobernantes. Y, sin embargo, cuando llega la hora de proveernos de las pensiones que necesitaremos cuando nos jubilemos, papá Estado dice, no, no vais a hacerlo bien, sois como niños, tenéis que incorporaros a la fuerza en este sistema, porque si no, no seréis capaces de proveeros por vuestra cuenta de las pensiones suficientes. Personajes como Ponzi o Madoff se veían obligados a buscar incesantemente incautos con los que ampliar la base de su pirámide. Sin embargo, antes o después, el engaño terminaba destapándose. ¿Por qué es tan popular la seguridad social? Hasta el punto de que se considera que es el fundamento del denominado estado del bienestar. Pues, precisamente, por las mismas razones por las que son tan populares las estafas piramidales, sobre todo en un principio, porque parece que se ha encontrado la cuadratura del círculo. Es decir, que se puede obtener una rentabilidad muy superior a la que puede obtenerse en el mercado y, además, sin coste. Cada inversor obtiene una rentabilidad muy alta, pero que se está pagando con cargo a los ingenuos que entran en el sistema. Si esto duraba indefinidamente, pues, entonces, jauja. ¿Para qué trabajar? Mado, Doña Valdomera o Ponzi, pues, habrían encontrado la solución a todos nuestros problemas. Pero, claro, cuando el sistema se basa en el engaño, termina colapsando y todos los que les pilla dentro pierden sus inversiones. Bueno, pues, con la seguridad social también pasa algo parecido. Es muy popular porque se promete por los políticos que se van a obtener unas pensiones, unas prestaciones extraordinarias, que supone una rentabilidad tremenda, muy superior al valor de lo que se ha contribuido. Y, además, parece que se ha solucionado el problema débil que tiene la estafa piramidal, que es el de la garantía de que continuamente lleguen nuevos ingenuos a financiar el sistema. ¿Y cómo lo solucionan? Por la vía que el Estado soluciona siempre todo. Vía mandato, vía coacción, vía boletín oficial del Estado, vía policía, vía impuestos. Pero hay algo que no pudieron prever aquellos que legalizaron por primera vez el sistema financiero de reparto. Y es el envejecimiento paulatino de la población. Claro, esto hace que el coste del sistema de pensiones basado en el reparto crezca, como he dicho antes, en progresión geométrica, como si fuera una bola de nieve y termine siendo insostenible. Analizando el gasto español en pensiones de los últimos 20 años, vemos que, efectivamente, no ha dejado de subir de forma constante. El coste del sistema de reparto representa desde hace décadas la principal partida del presupuesto nacional, necesitando casi uno de cada tres euros de gasto público para sostenerse. Ven, por tanto, que el sistema lo que ha hecho es enfrentar en clases con intereses irreconciliables los jubilados, los pensionistas, la generación pasiva, por un lado, y la generación activa, los trabajadores, sobre todo los más vulnerables, y los más jóvenes, por otros. Y lo que debía de ser un proceso pacífico de cooperación social, que es el que normalmente se da en el mercado y en el acuerdo voluntario, se convierte en un campo de minas. Y yo entiendo porque cobran poco, pero piden más. Pero hay que decir también que hay que ver si lo que piden se puede dar o no, sin arruinar precisamente lo que los mantiene. Si por subir más destruyes la base económica del país, ¿qué van a cobrar los pensionistas? De un modo u otro, todos los expertos, sin excepción, coinciden en que nuestro sistema de pensiones tiene un problema serio de sostenibilidad. Sin embargo, pocos son los que se atreven a denunciar que el verdadero problema es el sistema mismo. Las soluciones más populares, como el retraso de la edad de jubilación o la disminución de la tasa de sustitución, no dejan de ser como la música de los famosos violinistas del Titanic. Pueden hacer más llevadera la agonía, pero jamás podrán evitar el desastre. ¿Qué habría que hacer para solucionar todos estos problemas de una vez por todas? La respuesta es muy sencilla. Habría que restablecer un sistema de financiación para las pensiones basado en lo que se conoce con el nombre de capitalización. Un sistema basado en el ahorro y en la acumulación de fondos. Este fue precisamente el sistema que abolió el general Franco en la dictadura, que se quedó con todos los fondos acumulados por los trabajadores. Lo que era o es un círculo vicioso en el ámbito de la seguridad social pública actual se convierte en un círculo virtuoso si la seguridad social se basa en la capitalización. Solucionan todos los problemas éticos, técnicos y además cada vez se acumula más ahorro y se impulsa, por tanto, el desarrollo económico, la acumulación de capital y el crecimiento de los salarios. Lo cual, a su vez, permite ahorrar más y así sucesivamente. A la generación que le toque históricamente, porque ha sido decida de manera democrática, eliminar el sistema de reparto y pasar a la capitalización, tendrá que pagar como si dijéramos dos veces. Y esa es la gran pregunta. ¿Estaríamos dispuestos a ese sacrificio? Concluyendo, ¿qué hace falta, por tanto? Básicamente, hace falta una clase política valiente que huya de la demagogia, diga la verdad a los ciudadanos y permita que estos opten en libertad por lo que consideren más conveniente. Solamente si se da esta opción podremos saber o aquilatar hasta qué punto la generación que le toque está dispuesta o no de hacerse cargo del coste de la transición o si desea hacerse cargo de una manera más suave a lo largo de dos generaciones. Pero en todo caso, hay que establecer una hoja de ruta clara, basada, repito, en la verdad, y no separarse un ápice de la misma. Solo con ello seremos capaces de solucionar este, que es sin duda alguna el problema más grave social, económico y político que aqueja a nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!